Franklin, ¿por dónde yo inicio todo esto? Bueno, tú debes iniciar por conocimiento. Debes de entender cuál es el tipo de marketing que necesitas ahora. Y si tú eres un micro, pequeño, mediano negocio que vende menos de 50 millones de dólares y haces ventas de alto valor, ventas complejas o ventas consultivas, el tipo de marketing digital que debes hacer es el marketing digital de demanda. O sea, generar demandas de oportunidades de negocios para vos mediante estrategias de marketing de demanda. Bueno, hay diferencias entre marketing de demanda. Hay, existe el outbound marketing, donde tú vas atrás de potenciales clientes prospectando una lista de potenciales clientes. Existe el marketing de semilla, que es el marketing de recomendación, donde tu potencial cliente te recomienda para otro potencial cliente. Hay el evento que hoy en día no es posible hacer. Y hay el inbound marketing, que es el marketing digital de demanda, donde es escalable, donde es posible iniciar a partir de tu situación actual. Y es un marketing que, por el tema del momento actual que vivimos, es una gran oportunidad el inbound marketing, que es el marketing digital de demanda.